Hola a ver, Javieros, un poco de atención, venga, a ver, este es el Montesuribachi, ¿de acuerdo? y Tomar la bandera. ¿Has visto la película, no? Montes, ¿qué? Es la película de los japoneses, ¿eh? Se atacará desde aquí a un grupo, tienen que coger y colonar la bandera azul, ¿de acuerdo? En este montículo, aquí lo defenderán, dos ofreños. Una vez se haya cogido y tomado la bandera azul, entonces se cogerá y se capturará la bandera roja, que también estará defendida. Los defensores cogerán y irán con botiquín. Un plazarete azul, no pasa nada, un plazarete naranja van cojeando, luego ya y tal. Resurrección de los atacantes. Los atacantes resucitarán entre aquellos dos ajustos y atrás del camino, ¿de acuerdo? A esta colina se la puede atacar a distinción, desde cualquier rincón. Pero si no se te lo coloca la bandera azul, no se puede coger y puedo coger la roja. ¿Dudas? Si no se coloca la azul, nada. Pero pueden apoyar. Sí, sí, pueden atacar, acosarlos, sexualmente, luego de ir a... No, a esta tono, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuántas vidas tener un botiquín? ¿Qué es lo que quede botiquín? Dos vidas. Una azul y otra roja. No, no, mientras quede botiquín... A lo mejor tú gastas cinco, yo gasto una. Yo puedo tener dos rojas, entonces. O tú todas. Bueno, sí, perdona. Nada más puedes tener lo que tengas en cada blanco. Si eres un cabrón... Si eres un cabrón, me pones una roja y ya directamente coge. A lo mejor me muer demasiado. ¿Cuálquiera de ellas pueden poner... No hay límites, son rangers. O sea, cualquiera puede poner al otro. Uno mismo no, pero uno hasta otro. Lo mismo también depende si toma droga. Me siento bien, güey. Ya me siento mejor. Como aquel que le meten... ¿En qué película le meten cinco de morfina? Así en la... No lo sé, una. El tío está muy agonizado. Dice, métele morfina. Y el tío, métele otra. Pero que lo voy a matar. Métele otra, hombre. Y si se va por dentro en poco ya. Y le meten cuatro o cinco chutes de morfina para que se quede ahí. Es un campo minado y... Y cuidado con el barranco, ¿eh? No se arrime el tema que va al barranco. Que hay algún sitio vasto de... No hay duelo. Bueno, pero eso queda en el mía. Lo siento las piernas. Sin acción. Bueno, venga, a ver. Entonces, vamos a hacer dos de fiending y un tercero pivota. Una persona ágil. Yo no. ¿Por qué me mienes? Es. Ya está. ¿Aquí le dices, cúmplas, un algo que puedes ver bien? ¿Qué ves? Si ya estágan, deseen de aquí. Es, lo que válto hasta ahora. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Voy un momento y... Vale, llévate al botiquín. No? Ah, bueno. Cuando me avises... Ves para allí pegando algunas tomas. Botiquín aquí, eh. Me voy aquí a la izquierda. Vale. Muerto. 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 Eh, muerto. Yo. He herido. ¡Oscúrranme! Pues bueno. Pues ese me ha matado, eh. El del... Una puntena. Ahora verás. ¿Dónde está? Vale, vale. Ves, ves. Dime. Herido. Muerto. Muerto. Herido. Tío, cómo se te ha escapado. Porque te he ido a curar a ti. Y entonces he descubierto toda la colina. No, estoy muerto. He descubierto la colina y he ido a curar. Ya está, ya está. Se ha acabado, ya se ha acabado. Se ha acabado, se ha acabado. No, dispara lo que hay en la punta. No se ha acabado, pavo. Qué pasa. Qué putada, tío, la fabrica. Pero va a alimentar por batería, ¿no? Sí, lleva una pila en donde está el cargador de la pistola. O sea, si sacas el cargador, sacas la pila. Qué bien pensado. Lástima, verdad. Con fuerza. Y es que bailaba y le puse una vuelta hacia elante. ¿Esto lo haces tú? Sí, ¿qué? Pasa. Si prendiera castellano con la hija de puta, esa no significa que no se va a montar cosas, ¿eh? ¡Yayo! ¡Pírate el gas un momento! No vale este gas. ¿Cómo que no está inflamable igual? El de las pistolas es gas a presión. Este es la silicona y todo eso es inflamable. No vale este gas. No vale este gas. Bueno, chaval, ya sabes, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que vaya a pieza pelota de Capón. ¿Esa? Llega igualmente. O sea, he buscado una munición que pese que tenga un peso medio, que sea dura pero no tanto como para hacer más impacta. A ver. Dos pilotos quedan ahí tras las líneas enemigas. Irán equipados con un fusil, con un cargador de serie y una pistola. Es todo lo que llevan puesto, ¿de acuerdo? Entonces, estarán al final del bosque y tienen que coger y esperar a que los venga a rescatar una ni a testar. ¿Vale? Servicio táctico aéreo de rescate. Tendrán que coger y meterse en el bosque y capturarlo. ¿De acuerdo? Los dos pilotos llevarán brazalete naranja y brazalete azul. Se podrán curar si se encuentran, cada uno en cada esquina. Si son heridos o incapacitados, el objetivo de los defensores es capturarlo. ¿Dudas? Sí. Que va a acabar rápido. No. No, porque los pilotos primero ya están al final y están escondidos. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de los defensores es capturar a los pilotos. Y defenderse de los que atacan. Los defensores que atienden no tendrán vida de resurrección. Es un poco un muerto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues estar tendrán tres vidas. Vale, pues... El punto de resurrección es el punto de salida. Porque no lo voy a necesitar. ¿Eh? Para dejar el chaleco. ¿Por qué? Porque iré más cómodo. Bueno, primero una cosa. Espérate. A ver. ¿Quién es el que lleva...? Porque nada más hay dos. Bueno, yo también lo tengo. Pero dada mi alta densidad de mortalidad, mejor que no juegue. Lo único que tienen los defensores a ventaja es que tienen un nido de ametralladoras. Es fácil distinguir. Está al lado de una bandera. ¿De acuerdo? Un nido de ametrallador está al lado de una bandera. Claro, para quedar marcado, ¿entiendes? La única manera de destruirlo es cogirlo y tirar la bandera roja ahí. No estás aireando demasiado. Ya está. Como si fuera una carga. Ahora dispara. Recordad que los pilotos nada más cuentan con un cargador y una pistola. ¿Qué ha pasado? ¿Ves? ¿Que vayamos ahí con eso? ¿De qué? ¿Quién con eso? Yo. ¿Quién con eso? ¿No tienes calor de serie? La mejor de la pistola. No puedes jugar de metaleta. No me apuntes que no diría. Siempre me apuntes. Bueno, ¿quién hace de piloto? Hombre, pues yo... Qué bien hecho. Yo me quedo con ella. Muy bien, ¿ya está? Pase la pistola. No creo que yo me quede con ella. Vale, ya está. Toma, te dejo la pistola. Que no, que nos quedamos de piloto. Ah, me quedo con ella, pero no nos quedamos de piloto. Bueno, alguien que tenga prisa con la pistola. Que sea bueno. Yo, pero llevo pajillera. Os voy a matar a todos con esto. No, no, una pajillera no. Una pajillera, es decir, para brotas es lo mismo en esta situación. Ya yo. No, 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 tú una. Es que eres muy malo. Dos pistolas, hombre. Es que es hasta algo, hermano. Dos pistolas. Piensa que yo llevo más balas que él. Estaría bien equilibrarlo un poquito más. Es que él donde pone el ojo pone la bola. Nunca falla. Si falla es porque era querido. Vale, vale. Usted es como Chuck Norris, ¿no? No soy Chuck Norris. Harry el sol, tío. No, no. Ahí está. Ah, venga, ya está. Ahí está. Fuerto. ¡Gracias! ¡Gracias! Llevamos un rato jugando al escondite ¡Toca la madera! ¡Tacante! ¡Otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Joder! ¿Cómo te mueves? Si vas conmigo o no No de negro ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿No te mueves? ¿Qué? ¡No te mueves! ¡Te mueves! No, es que si no, yo venía a acampar. Yo me voy con mi salvador, ¿no? Es que, lo que no puede ser es que digan una cosa. El principio de llevarme ya partida. La gacha está muerta. ¿Te conduis bueno o malo? Yo dije al lado. ¿Te conduis malo? ¿Te conduis malo? ¿Te conduis malo, muerto? ¿Te conduis malo? ¿Estabas vivo? A mí no me han matado. ¿Y por qué? ¿No me ha tomado el pelo? ¿Que si no, no llevaría ni para nada? ¿Pero estás muerto vivo? No, no, estoy vivo, estoy vivo. ¿Por qué no lo has matado? ¿Por qué no lo has matado? Si lo dejamos a rescatar, el piloto. Esto es un rollo, ¿para qué ponemos un arma? Que no se puede destruir, que puede ser táctil. Si nadie pasa por aquí, si todo el mundo pasa por los lados. Mira, ¿cómo he pasado por delante yo? ¡Madre mía! ¡Me quieren matar! ¡He matado a cinco! Si no ponen la bandera roja, que no ponen la bandera roja, no puede resucitar. La Nacho, cada diez segundos. ¡Eh! ¡Estás muerto, Zondu! La bandera azul, con la roja, resucitaréis en el matojo. Cuando capturéis la bandera roja, que habéis colocado la azul, resucitaréis en estas runas que hay aquí. Vale. Ya está. Los defensores van a Butikin. Limitadas. 20 minutos. No más. Entre tres, tío. ¿Llegan? Así que pueden amortizar en las de... ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a ahorrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto caigo? ¿Qué? ¿Cuánto caigo? Tiras la piedra, disparas. ¿Están descargados? Me cuente alguien de esos y me hacen así. ¡No, no! ¡No me disparas! ¡Venga a disparar! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Eh, tengo un tanque teledirigido. Si quieres... ¡No! ¡No lo tiras, amor! ¡Tíralo con el charrate! ¡Hay que tirarlo! ¿Qué? Tengo dos tanques. Tengo un Abrams y un Panzer. Teledirigidos. Hostia, eso lo tienes que transformar, hombre. Si hubiese ido bien al vídeo del exhaust. Disparan bolillas y todo. Tienes que agribillar esto, eh. ¿Por qué? Pero... Yo no voy a gastar bolas, tío, puto coche, tío. Tío, es un par de bolas. A los lados, ¿vale? ¡Cuéntalo! Más de esto. Tirás y te escondes, ¿eh? No hay nada aún. ¡Antiño! 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 No hay nada aún, ¡Antiño! ¡Mradados! Dios que madras, lолнDe! ¡Ay, ay! Bueno, venga, a ver, vamos a los patrónicos. Tiene la toma falsa. Así ya no hay más cosas. A ver, el grupo de asalto, ¿veis dónde están aquí los vidanes? ¿Estos de ahí o los de fondo? No, los que tienes aquí delante, no aquellos de allí. Estos de allí. De ahí se ven los atacantes, ¿vale? Cuentan con fuego de morteros. Entonces, ¿qué significa? Dado los escasos recursos del chac, no tenemos morteros. Obviamente. Entonces, contaremos estas cuatro. Tenéis cuatro segundos para llegar de aquí a la colina. ¿Cuatro segundos? Cuatro segundos. Sí, hombre. ¿De aquí a dónde? Después de los cuatro segundos, los de la montaña, os pueden acelerar a doquier. ¿Vale? No da tiempo, cuatro segundos. ¿Es una partida o...? No da tiempo. Da tiempo porque el señor Buche lo ha demostrado aquí a la colina. Sí, hombre. Pero es mía la constitución de Buche, es mía la mía. Bueno, pues tú simplemente te pones delante y pa las colas. Yo voy detrás del poder del débol. A ver, ¿hasta dónde hay que ir? ¿Vale? Entonces, el objetivo es el siguiente. Coger la bandera azul, colocarla aquí, cogerla roja y llevarla a aquellos montones, donde estaba el antiguo AMG. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes un kitap, eh? Uno, dos, tres, cuatro... ¡Vale! 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 ¿Está muerto? ¿Está muerto vos? Si Pero no veo las bolas No veo las bolas Era que despejamos un poco eso Aprovechad que es así para moverlo Brazos, brazos, brazos Déjalo abierto, así lo podemos coger, ¿no? No, te lo digo para moverlo, ¿sabes? Ahí a la derecha, me parece que es el buste A la izquierda Voy Voy ¡Vélico! 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 ¿Quieres bajar el maletín? Si Ven que aquí tienes sitio para cubrirte No hay nadie No, 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 no No hay nadie No hay nada de estos, estoy acostumado mucho, ¿eh? Izquierda ¡Vélico! ¡Muerto! ¡Muerto! Tíramelo muerto muerto, muerto, muerto ahí, herido coge 1 2 3 oh no me caos ya, no, no no, no no, no 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 muerto 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 no 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 Médicos ¡Joder! ¡Me he quedado sin batería! ¡Coño! ¡Ey! ¡Agáchate! ¡Aún no me van a hacer pillando! Ya la lían ahí al condía ¡Buah! ¡Muerto! ¡Tengo otra vez 76! ¡Go! ¡Estamos muertos! ¡Ya estamos! ¡No! ¡El médico también está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apastad la línea! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Este sí! ¡Muy! ¡Que cabrón! ¡Apastadla! 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 ¡Verdadla! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¿Qué? Ya se me, ya te va. ¿Qué hago con la bandera? Estás viva, ¿no? Pues vamos pa' llenar. Pas de esto. ¡Ah! ¡Puerto! ¡Puerto! ¿He matado o no? ¡Muerto! ¡Bestia! Bueno, estoy viva. Andate aquí. En las maderas más para allá. Pero ya está. Ah, no, que queda uno. ¡Ojo! Sobrado. ¡Uf! ¡Qué pestazo! Ya has perdido todo. Tira más ahora. ¡Vaya! ¡Vaya! Escucha de cosas, no puede salir. ¿Sale o no? ¿Sabes lo que pasa? Tienes que hacerme un vacío. ¡Déjate, déjate! ¡Pum! ¡Qué concentración tiene eso! David ha contestado que sí. Y el polígrafo dice... ¡No miras eso! ¡No! ¡No se ha ponido rosa! ¡Se lo rara! ¡Se lo rara! ¡Hago zapping a veces lo han visto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, qué mal rollo! ¡Usted pide pizzas con pepperoni! ¡Y el polígrafo dice que miente! ¡Hombre! ¡Alguna vez con los amigos! ¡Siempre dice, ostia! Sí, pues sí. ¡Ay, pero es que yo hice una cosa parecida, pero no sé si... De bola, tío. ¿Cómo no tiene bola? Se tiene que autoconvencer de... ¡Vaya, a ver! ¡Pero bien que se ve ahora! ¡No sé por qué! Me han grabado en el bosque, ¿eh? Cuando estaba contra ti. ¿Y qué? ¿Voy saliendo por ahí? Claro, porque lleva la cámara aquí, no la gapa. Ya, me lo ha dicho después él. Si quiera, te pisa... ¡Pum! Así lo encuentro. A ver...